y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de este fire emblem new mystery of the emblem ya sabéis que es un juego que es un remake en realidad del original que salió en super nintendo de una parte porque esto es lo que le llaman el libro 2 de la historia de mar de la historia de fire emblem de la primera historia el libro 1 se contó en el remake en el shadow dragon el libro 2 se contó en muy expandido con mucho lujo de detalles con muchas escenas porque la potencia de la consola daba para más el libro 2 es en este juego en este new mystery of the emblem ambos para nintendo ds lo que pasa es que en el fire emblem new mystery o sea misterios bien blen que es el de super nintendo había unos cuantos mapas que contaban la historia del primer fire emblem como una especie de remake por así decirlo y luego añadían un libro 2 que era un nuevo set de mapas que incluían esta nueva historia unos años más tarde de los eventos del shadow dragon no el dragón de las sombras de la del advenimiento de medeos y toda la historia y por supuesto juego que nunca ha salido de japón y por lo tanto pues tenemos una traducción hecha por el el grupo que reunió aquí olor 7 que son un montón de gente que cada una hizo sus cosas vale hoy te hoy nos toca un mapa que me ha gustado tengo que reconocer que lo que he visto me ha gustado mucho y me ha dado me ha hecho darme cuenta de que las pistas que nos dan o sea que los los diálogos que nos dan al principio vale justo lo que sería el final del vídeo anterior es decir terminamos el mapa pasamos del capítulo 16 a 16 x exactamente al capítulo 17 nos permite dar como una especie no nos dicen amor pues hemos terminado esto esto y esto ya ahora terminamos aquí y nos dan vamos a este otro lugar y nos suelen dar una pequeña charla informativa antes de empezar incluso antes de que vayamos a la opción de hablar con la gente y este tipo de cosas no y que salgan los diálogos y es que vamos a ir ya hacia la capital de acanella es decir vamos ya por a por jardín después de recuperar altea pero entre esos dos lugares está gran gra fue el lugar donde fueron secuestrados o sea perdón donde eran los antiguos aliados de altea y fueron traicionados grab se alió con doluna secretamente y lo que hicieron fue traicionar mataron al padre de mar provocaron la la el el ataque al castillo de altea en un primer momento todo esto en el shadow dragon eso es prácticamente el prólogo es lo que sucedió mataron al padre y acabaron con la con la familia se supone que también se habían llevado de hecho la gran mayoría al principio del juego la gran mayoría de los de los villanos de los enemigos eran de gra del reino de gra entonces ahora hemos vuelto aquí y la historia es muy diferente durante no sé cómo nos explicaron durante un breve periodo de tiempo gra completamente deshecha porque el ejército se había ido a tomar por saco por culpa de la guerra habían sido los grandes perdedores de la guerra por decirlo de alguna forma se anexionó al tea pero jardín decidió llevarlo y anexionarlo al gran imperio acaneo vale entonces como que se quedaron con ellos para luego darle la vuelta a la tortilla ya sabemos que ya estaba ya estaba siendo poseído por por la esfera no no querían darle más poder a altea porque sabía que no iba a sucumbir de tan fácilmente lo que pasa es que los grandes generales habían muerto los habíamos matado nosotros y lo que hay ahora son nueva una nueva generación de soldados y una población que no quiere luchar y aquí está la clave eso es lo que nos contaron al principio y es la clave de este nivel hay enemigos que no quieren luchar y es muy importante sobre todo si queremos reclutar a todos los personajes conocer este pequeño detalle en el cual yo sé cómo se reclutan a todos los personajes es lo que sé del nivel pero tiene que ver mucho con lo que nos han contado y primero como siempre vamos a hacer la parte de hablar luego vemos el mapa y en el mapa os explicaré exactamente cómo funciona esto de que hay gente que no quiere luchar porque me ha parecido genial vale genial me ha parecido muy 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 inteligente bueno lo dicho vamos a hacer lo de hablar a fijaos aquí no hay conversaciones tenemos las tropas de gra y la situación actual aquí supongo que van a hacer un pequeño resumen de lo que yo he contado aquí las tropas de gra milor tengo un informe nuestro enemigo es un ejército mixto de soldados de acanella y gra pero parece que los soldados de gran no tienen voluntad de luchar y son coaccionados por acanella si derrotamos a los soldados acaneos quizás no debamos luchar contra gra importante detalle quiere evitar los sacrificios sin sentido tanto como sea posible criss transmite eso a todos entendido milor bueno la pista ha sido un poquito sutil hay que estudiar el mapa para poder saber cómo funciona el nivel y ahora viene la situación actual hemos reclamado nuestra patria altea y ahora tendremos una batalla decisiva contra acanella nuestro enemigo nos dirigiremos al palacio el centro de acanella para derrotar a garnet quien secuestró a la princesa elís y liberar a la princesa elís como mínimo que se sospecha de que ha secuestrado más gente y liberar al emperador jardín del control de la esfera oscura según lorgoto garnet está reuniendo clérigas de clase alta la princesa elís entre ellas sus objetivos son desconocidos pero debemos liberarlas rápidamente sin embargo para llegar al palacio tenemos que pasar por el reino de gra ahora peón de acanella vale pues pocas charlas y muy cortitas vamos a ver el mapa es un mapa que ya conocemos pero con algunas variaciones lo vimos en el sábado dragón y aquí tenemos a nuestro ejército por cierto un punto muy importante es catarina catarina la he cambiado por merrick es un sabio catarina tiene una defensa decente sin volvernos locos pero tiene una defensa decente tiene muy buena resistencia para ser un personaje que nos acaban de dar es decir que no ha subido de nivel por lo tanto no ha escalado tienes unas estadísticas bastante interesantes muy potente magia de chommerrick que lo tenemos desde nivel 6 o 7 de mago lo hicimos sabio y luego llegó hasta nivel 4 tiene 13 en magia ella ya tiene 12 vale tiene más niveles pero no a es un número fijo lo que nos dan aquí no 15 en habilidad y en velocidad lo cual está bastante bien la defensa quizás es donde más flojea aún así tiene 9 ya le pueden dar con un canto en los dientes y lo más importante de todos son las habilidades que tienes porque casi todos los sabios vienen suelen venir de magos de ataque o de sanadores entonces cuando un sanador pero un clérigo sube se promociona ya puede utilizar en vez de utilizar magias de apoyo ya puede utilizar guirimorios de ataque y con los magos cuando cuando los promocionas de mago a sabio pasan de poder utilizar guirimorios a también poder utilizar hechizos de apoyo lo que son los bastones y aquí es donde está lo interesante este personaje o sea normalmente un mago un sabio suele tener c en tomos o b en tomos y e en bastones o veo c en bastones y en en tomos este personaje catarina tiene 20 tomos y c en bastones por lo tanto puede utilizar magias de apoyo bastante elevadas y magias de ataque bastante elevadas es muy buen mago muy muy buen mago para todos un mago todoterreno además como está pro ha sido promovido 34 puntos de vitalidad no está nada mal aguanta bastante carros y caretas un detalle muy importante el de este personaje vale empecemos a ver tenemos nuestro equipo está aquí el mayor problema que nos vamos a encontrar va a ser este hay muchos arqueros muchos arqueros y nosotros tenemos nuestras cuatro unidades voladoras que nos pueden dar un poquito el follón no estoy yo muy convencido de esto pero bueno luego aquí tenemos un poblado nos van a dar un personaje aquí tres casas luego aquí arriba tenemos tres jinetes de dragón caen fácil con un arco por ejemplo así que ya sabemos que por aquí nos podemos llevar a los arqueros y aquí tenemos otro poblado más que también debería de visitar aquí no nos dan personaje que yo sepa pero bueno también lo tiene que visitar mar como siempre el mayor problema puedes cruzar todos estos bosques de aquí vale entonces nuestro primer paso sería ir por aquí arriba lo que pasa es que muchos de estos enemigos de aquí también van a venir a por nosotros vale entonces por aquí abajo pues tenemos guerreros y este guerrero es muy importante porque tiene una llave de puerta aquí tenemos otro aquí tenemos como dos pasillos vale tenemos este pasillo de acuerdo que nos lleva a un ladrón que tiene nos será tú un arquero otro arquero etcétera y aquí nos llevaría a un punto donde van a venir refuerzos sí o sí y luego tenemos esto de aquí esto es una puerta si lo veis en la pantalla de la izquierda la ubicación es una puerta como están las puertas con llaves de puerta vale si vamos por el otro camino pues este otro camino de aquí tenemos lo mismo más guerreros más arqueros más soldados otro ladrón en este caso tiene curar aquí tenemos un par de tiendas otro arquero más como veis mucho arquero tenemos un soldado otro soldado otro guerrero más y otra puerta vale bien bueno pues aquí la cosa es que no sé si os estáis dando cuenta pero hay dos tipos de enemigos y aquí por ejemplo se puede ver muy claro esto es un sol es un tirador de acanella es decir un tío que ya ha subido de nivel valiosa que está promovido además incluso a nivel 6 es un tirador de nivel 6 con un arco de plata de acuerdo este es un arquero de gra no está promovido es un arquero no es un tirador y tiene arco de hierro y tiene nivel 1 entendéis la diferencia entre un soldado a canello y un soldado de gra pero es que podemos seguir buscando aquí tenemos un guerrero de acanella con un hacha de plata aquí tenemos un soldado de gra con una lanza de hierro veis la diferencia se ve clarísima la diferencia otro de gra arco de hierro todos los de gra están a nivel 1 y tienen lo más mínimo cuando nos han dicho que no quieren muertes innecesarias es que en este nivel no tenemos que acabar con los 7 que hay de gra los 20 de acanella y los dos rufianes lo que quieren es que acabemos solamente con los de acanella la cosa es dejar vivos a los de gra podemos matarlos sí pero cuando lleguemos a la sala del trono que una de dos o está aquí que no creo porque me parece que es una zona muy pequeña o está aquí que me cuadra más porque es una zona más grande en el trono nos vamos a encontrar a la hija del antiguo emperador de este reino que fue el que nos traicionó que se llamaba china bueno pues si llegamos hasta china con con marz y hablamos con ella sin haber matado a nadie de gra ella se nos une e inmediatamente e inmediatamente tendríamos que buscar que también tiene que estar por aquí dentro porque fuera no está a un tal samson y este samson lo que hace es es convencido por china es decir marz convence a china para unirse y china se convence a supongo que será su guarda espalda su hombre de confianza lo que sea vale que sea más anson que tiene que ser un saco de músculos porque por el nombre me lo imagino que tiene que ser así así que lo que tenemos que hacer es llegar hasta aquí sí sin supongo que imagina insisto supongo que ser aquí además por el la forma del techo y tal lo que debe de estar por aquí el trono o alguna cosa así no digo que aquí no hayan enemigos vale porque me faltan enemigos no hay 20 acá en ellos aquí fuera ni de broma pero bueno la cosa es esa la cosa es que no atacar a estos la duda que tenemos es si estos los de gra nos van a atacar a nosotros se van a mover y nos van a lanzar una flecha si nos lanza una flecha el contrata que los mata sea lo que sea los mata así que debo de suponer que esos tíos no nos van a atacar que están aquí vemos los puntitos rojos pero no tenemos que pegarles y tenemos que pensar que no todos los puntos rojos del mapa son enemigos vale ya éste no es enemigo éste no es enemigo y no hay que tocarlo ahora también podemos hacer nada más que no nos van a dar experiencia otra cosa también es que es una vez que entremos hablamos hablamos con consina luego los queramos matar eso sería una guarrada muy gorda no la cosa es no matar a los que nos están atacando pero claro si nos golpean el contrata que es letal o sea este soldado es carne de carne de cañón este está muerto completamente pero bueno ya os digo otra historia ahora mismo no tenemos ninguna llave de puerta vale entonces una opción sería quitar un personaje de los que llevo aquí y poner a un ladrón porque esto requiere abrir una puerta y esto requiere abrir una puerta necesitamos dos llaves de puerta y solamente hay un enemigo que era no este no no era un bárbaro este de aquí no no joder este este solamente hay una llave de puerta en el nivel que yo haya encontrado que yo no he visto ninguna otra entonces necesitamos dos pero si abrimos la que no es si abrimos la que no les puede ser que entráramos en un error no yo creo que en estas tiendas el arme en la tienda no en la armería sino en la tienda nos van a dar la opción de poder comprar objetos variados y yo creo que nos van a dar para comprar una llave de puerta estoy convencido porque imaginaos que esto es la sala del trono es el este de abajo a la izquierda es en la sala del trono si abrimos está con la única llave que tenemos y no tenemos más llaves creo que tengo una en el inventario vale en el carro que me da igual pero imaginaos que tenemos que hacer que abrir no pues si abrimos esta y nos quedamos sin llaves nos quedaremos completamente pillados así que en la tienda tienen que vender para que podamos abrir las dos puertas estoy convencido simplemente que nos va a costar dinero así que yo voy a empezar sin sin ladrón creo que va a ser mucho más rentable y luego ya veremos así que si no hay sorpresas es simplemente llevar mucho cuidado con los arqueros y llevar mucho cuidado con los de gra y ya está y por lo demás a ir repartiendo hostias a los que se nos vengan que hay algunos que nos van a venir en el primer turno este por ejemplo va a morir en el primer turno y no lo sabe bueno lo dicho que nos vamos vamos a empezar ya el nivel guardamos el primer intento un fallo como comentas un fallo te revienta en el putísimo culo me cago en todo lo que se menea mil veces es ser a qué asco nada poca poca historia que contar la verdad es que es el mapa lo he hecho fatal he cometido un montón de errores estaba estaba perdidísimo no sabía lo que estaba haciendo bueno a ver la historia la historia está aquí dentro vale aquí dentro de esta zona de aquí vale estos tíos caen rápido estos de este pasillo no hay ningún problema no hay nada el este ladrón no hace nada automáticamente empieza a huir hacia el sur tiene como tres turnos en cuatro turnos está afuera y el otro ladrón este de aquí sube e intenta destruir este poblado lo cual no es ningún problema para nosotros porque llegamos mucho antes vale de hecho con un solo turno de los de éstas me sobra vale a dios que es que que rabia me da coño la historia ha sido la siguiente cuando hemos no sé en qué momento no sé si ha sido por turnos o ha sido cuando hemos llegado a cierto lugar no estoy seguro vale pero ha habido un momento en el que aquí más o menos por aquí en pleno en plena zona de acuática me han salido tres caballeros dragón más vale como estos de aquí pero en fila vale me han salido por este lado no es exactamente en qué momento ha sido no sé si ha sido por turno o por llegar a alguna zona no lo sé pero esos tres vale me han dado un susto pero menos he podido cargar porque el personaje que me dan aquí es un arquero los otros no se mueven los de los de granos se mueven vale no se mueven no atacan simplemente hay que tener cuidado que no se nos vaya el dedo y le peguemos un zarpazo a uno pero insisto el problema está aquí exactamente porque este tío sube y ataca pero luego aquí vamos a juntar un montón de unidades en esta zona y tenemos un arquero un bárbaro un arquero y otro bárbaro entonces si nos metemos muy profundo que es lo que he hecho yo si nos metemos muy a lo bestia para intentar cargarnos a un arquero vale vale nos podemos cargar al arquero pero este golpea este golpea y este golpea y se han llevado a seguida por 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 nada por un por el pelo de un calvo pero se lo han llevado y me ha dado me ha dado una mala hostia que no os lo podéis ni imaginar pero bueno nada hecho está lo que yo estaba pues ya está vamos a tirar por el segundo intento es que me cago en 10 que asco no me ha dado tiempo ni a mirar las tiendas si habían llaves porque tenemos una llave de puerta por cierto en la esquina se va a ver en la escena en la esquina inferior izquierda es donde se encuentra tanto la la princesa o la reina como su guardaespaldas que en realidad es mercenario pero bueno es lo mismo y cometer un fallo que tener una hostia si te queda mucho coraje bueno ahí está samson y china el ejército alteo ha llegado ya veo el final se acerca samson debería disculparme por haberte agobiado sin embargo debo ver a mi reino hasta el final tú puedes irte ya es suficiente princesa el rey chiol te quitó a tu madre deberías despreciarlo ahora solo dejas que jardín te manipule probablemente soy una tonta hice lo que me pidió porque me dijo que la gente de gra deseaba la restauración de su patria pero jardín solo pretendía usarnos ahora que hemos cumplido con nuestra función nos ha echado a un lado como basura de todos modos no me moveré mis hombres no son desechables qué triste tendrás suficientes reclutas para detener sola al ejército de élite alteo que es el nombre que le han puesto ejército de élite alteo vale mola bien si dices que te quedarás entonces lucharé por ti hasta el final bueno esto debería ser divertido samson porque harías esto no eres un mercenario no eres un mercenario que sólo vive por el oro no tengo más oro que ofrecerte bueno tampoco lo entiendo pero hay momentos en que un hombre tiene que actuar con decisión eso es todo lo que puedo decir por ahora además quiero ver cómo lucha ese chico si es un verdadero héroe tal vez la situación cambie veis y se meten por la puerta de abajo que es la de la esquina de abajo a la izquierda bueno más su primer movimiento está claro que es este visitamos el príncipe marce estado esperando soy tomás un soldado a caneo o lo era desde entonces me he retirado del ejército los sacaneos sólo quieren sacrificar a los indefensos soldados de gra este acto de brutalidad de mi antigua patria no lo puedo tolerar por favor príncipe mar déjame luchar contigo y ya tenemos un fichaje aquí vale mola tenemos un fichaje mola en los pueblos no dicen nada así que es tontería hacer esto pero bueno los soldados son todos novatos todos los caballeros de nuestro país cayeron en la batalla no queda nadie para protegerlo y ahora los soldados a caneos hacen lo que les plazca son peores que los ladrones brutos bárbaros casi todas las casi todas las zonas estas o nos hablan de lo buena que es la princesa o nos dicen que los soldados de gra son buenos y que son débiles y que los soldados a caneo son unos hijos de puta ya está no es que no hay más la verdad luego importante este tío como tiene muro sólo puede golpear en esta línea si nosotros nos conseguimos mover por esta otra no pasa nada vale entonces por ejemplo le pegamos una paliza aquí no me acuerdo hasta dónde llegáis vosotras porque vosotros os vais a mover en línea recta a ver no sí 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 así así voy hasta dónde llegas tú tú aquí y el otro arqueo lo más cercano posible a ver es que no me quiero calentar demasiado hola qué tal cómo estamos todo bien me alegro hombre ya las armas de plata empiezan a picarme ya a ver que sí que tenemos 56 puntos de vida y me han quitado bueno hemos conseguido la la llave de la puerta vamos a quitar la jao de clare esta que es de minerva no se nos olvide que es de minerva este tío ahora debería de venirse para acá abajo vale para abrir la puerta que hay aquí y supuestamente en la tienda tiene que haber en la tienda esta tiene que haber otra llave de la puerta para abrir esta de aquí y si no me haría falta un ladrón y hemos hecho una mierda en este en esta zona vamos a ver vale sí a este le podríamos pegar con estas dos es que fijaos es que siempre igual ah toma hijo pegue con la jabalina que no me contraataques anda que me cago en 10 son demasiado débiles a ver vamos a ver con estas con estos tres deberíamos de poder cargarnos a estos el siguiente que me preocupa es el arquero bueno los arqueros vale me puedo colocar justo encima de este tío ojo con no golpearle y luego tenemos esta que puede visitar la princesa Sina es la hija de la segunda esposa del rey Gheol pero a diferencia del rey la princesa es una persona muy amable arriesgaría su propia vida por sus soldados pues me alegro mucho no hay nadie que pueda ayudarla y esta otra bueno no llega da igual es lo mismo hola ahí va el ladrón ahí va el otro ladrón es verdad se me había olvidado el ladrón ah se me había olvidado el ladrón esto es para pegarle bien con la lanza de plata y aquí es para pegarle si fallamos la hostia que me calza me mata yo era solo por decirlo vale este no nos ataca ahora tenemos que ir a por este vale vamos a ver tú no tienes defensa pero aquí no te golpean muy bien vamos a empezar a mover cosas vamos a mover gente vale luego siguiente paso siguiente paso tú pinpollo pum pa tu casa tú pa tu casa y tú pa tu casa también a cambio de una hostia pero bueno tenemos la magia de fortalecer lo que pasa es que necesitamos tener nivel A para poder utilizarla la magia de fortalecer cura a todos los personajes bueno lo que tenemos que hacer es proteger aquí bueno aquí podemos curar por ejemplo no 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 sanar curar muy bien aquí 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 los pimpollitos estos se pueden ir todos este va a la otra casa jardín colocó soldados para asegurar la lealtad de gra pero solo los soldados acaneos tienen voluntad de luchar la verdad es que las casas no nos dan mucha info útil este tonto no me pilla verdad no me pilla vale ahora vamos a hacer donde antes hemos tenido problemas que era sacar a toda esa gente de ahí y esa de regalo el arquero se va a aproximar va a golpear al de atrás pero bueno eso es sentencia de muerte ahí vienen vale lo primero que tenemos que hacer es sacar no me jodas es que llegáis no no llegan no llegan es que me ha acojonado que ya que llegaban no que no coño a ese no que hijos de puta vale ahora sin ir a la parte de abajo a ver otra vez vale en este punto me puedo esconder yo estos tenemos que tirarlos para atrás se supone que más o menos vendrán en línea recta debemos de tenerlos a mano vale luego tenemos a Minerva que va a ir a por el ladrón 58 68 58 88 con la lanza del dragón vaya desperdicio de lanza de dragón es que no quiero que se me escape el tío que nos dan que nos dan una esferatu la magia esta para drenar vida ¿quién tenía la llave la llave la tenía el animal este bellota vale entonces lo dejamos así este turno ah bueno esta se me había olvidado completamente puedo utilizar la piedra espiritual pasamos la magia de 12 a 14 lo dejamos así este turno técnicamente es que tenemos que ir a por este arquero y a por este arquero hay que hacerlo con inteligencia bueno y sin tanta inteligencia ¿de verdad no me pillas? pues ya está ¿de verdad? que te den por el culo ya verás que risa en el próximo turno que no coño que no que manía vale la cosa sería intentar podríamos atraer a uno de estos dos pero no quiero hacerlo ahora mismo no me urge tanta prisa esto de hecho es más fácil atraerlo por la parte de atrás además tenemos el escudo yote no me mata sería más fácil y esta que la subimos para arriba por si me hace falta nada paso a ver dónde se mueven los esta no me preocupa tienes una lanza de plata pero vamos que te reviento a ti y a 50 más nos dan un curar vale prácticamente los tengo a todos a tiro ¿no? si si los tengo a todos a tiro ya va tiro al plato pum uno pum pum otro vale guay 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 y pum y otro vale esos refuerzos no hay nada como saber que vienen los refuerzos por ahí para partirles la cara vale esto por un lado ahora aquí viene la serie o te mato o esto no vale para nada démate vale entonces nos faltaría sacar es que sacar al hijoputa este ah no 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 espérate si te vas a llevar un susto más gordo si nos movemos aquí no me pillas porque vamos por fuera vamos por mar y ahora en el siguiente turno te cazo vale entonces usted que tiene la llave señor usted se viene para este lugar despacito sin prisa sin ponernos nerviosos luego el tío que realmente tiene si 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 es que donde nos coloquemos nos golpean los dos entonces estos podemos bajar aquí sin problemas bajan ustedes aquí no hay no hay peligro no mucho al menos y quien me queda ah si claro marf que tiene que irse para acá a visitar al otro pueblo y tú te estás quieta y no haces el tonto anda tú te vienes para acá la verdad es que creo que son demasiados estos dos más el más el animal este creo que va a ser mucha gente para lo que vamos encontrando aquí dentro pero bueno mira mejor pillamos a esta nos marchamos para el norte nada no se mueve ni cristo ni peter esto está hecho objetos por cierto vale esperar vamos a ir con esta unidad ahora si te cazo te cazo enterísimo con la lanza de acero me sobra con la jabalina me sobra antijinetes la guardamos con la lanza de acero por el culo bien ahora solamente nos queda o sea de los acaneos o sea de los de gra ahora mismo hay uno dos tres cuatro y cinco solamente nos queda este pero claro dentro de esta sala de esta gran sala hay dos acaneos no perdón dos de gra y siete acaneos o sea aquí hay nueve personas dos de gra y si o sea dos que no nos van a atacar y siete que sí vale además me acaba de dar cuenta de una cosa que me da vergüenza ajena darme cuenta ahora os juro me da vergüenza ajena darme cuenta de lo que me he dado cuenta ahora mismo vergüenza ajena no vergüenza propia que coña ajena de verdad que no me lo creo lo que acabo de descubrir madre mía que barbaridad bueno nada da igual no tengo a nadie para sanar no me voy a quejar siempre siempre he estado diciendo sobre todo en los niveles en los que hay en los niveles en los que hay joder yo lo diré me voy a llevar una hostia guapa en los niveles en los niveles que tenían nivel paralelo en qué turno estoy en qué turno estoy qué turno me falta cuánto me falta etcétera etcétera vale me acaba de dar cuenta de que aquí en este mapa justo debajo del objetivo que es siempre tomar el punto aparece el turno nunca me había dado cuenta siempre estoy mirando el minimapa y estoy viendo la pantalla de la derecha que es la importante y el terreno es todo lo que me fijo vale o sea de la pantalla izquierda la parte izquierda nunca la veo nunca veo los enemigos que quedan y ahora que me acabo de fijar mira es que quedan tantos alteos tantos de gra tantos de acanella y me acabo de dar cuenta turno 5 y nunca sabían qué turno estaba no sé cuántos turnos he perdido cuántos turnos lo he hecho subnormal hay que ser cegado hay que ser cegado me acabo de dar cuenta de que el turno siempre ha estado a la vista y yo diciendo pues no sé cuántos turnos he tardado no sé si habré tardado más o menos de los que me pedían subnormal que soy fallaste pues nada se lo iba a dejar a la maga pero parece ser que no era el día vale necesito a alguien con el inventario libre visitar oh por favor perdóname no tengo nada más que dar por favor no te hagas una idea equivocada no estamos aquí para quitarle nada pero ustedes los alteos no vinieron aquí para vengarse no no tenemos intención de luchar contra gra gra y altea fueron como hermanas una vez lo dices de verdad entonces te daré mi tesoro más querido y precioso una túnica angelical siete puntos de vitalidad interesante bueno vamos a ver a ver cien no espera 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 quieto todo el mundo lo primero que voy a hacer es guardar la partida ¿por qué? porque lo hemos hecho muy bien ahí está vale eso es lo primero lo segundo ¿dónde está la que me hace falta? tú la que tienes la tarjeta de plata no me lo digas no llegas la madre que te parió para comprar más barato claro pues nada vamos avanzando posiciones pues claro cuando esa puerta se abra va a ser el pandemonium ya hay siete enemigos ahí recordemos que ahora esta también puede repartir guayas claro pero tenemos una pequeña movida tenemos que quitarnos una lanza a ver lo que pasa es que vamos a comprar si compramos la llave la llave va a ir directamente al carro y la única persona que tiene acceso al carro es este por lo tanto este tiene que dar toda la vuelta para llegar hasta aquí y abrir la puerta porque tenemos el inventario lleno que me acaba de dar cuenta yo de ese detalle detalle sin importancia pero detalle al fin y al cabo bueno vamos a ver bueno he dicho que aquí van a haber siete enemigos pero es mentira porque aquí también pueden haber enemigos entonces en el próximo turno abrimos vemos lo que hay si la cosa está asequible entramos con esta y si la cosa no está asequible hacemos tapón con este tío y ya está hombre vamos a ver cinco enemigos no caben bueno a ver porque a ver si caben cinco enemigos pero me parece una burrada bueno hemos guardado la partida no pasa nada a ver tú cual trapa ven para acá ahora lo siguiente antes de hacer las compras y todas las demás chorradas abrimos la puerta bueno 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 vale tenemos a dos o sea que ahí dentro hay cinco y tenemos un cofre problema del cofre solamente lo puedo abrir marzo no me preocupa no me preocupa porque vale vale ocupa tanto no tú solamente puedes atacar aquí y tú solamente puedes atacar aquí o sea este se va a llevar dos hostias pero esta tía además es que si esta tía entra aquí y golpea en el caso de que matara que tiene un hacha asesina en el caso de que entrara en el caso de que entrara se queda se queda no 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 fuera 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 aquí ya hemos terminado vale 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 entonces si ida es esta ¿no? sí vamos a la vendedora que tienes que llevar una comprar llave de puerta estaba clarísimo que iba a tener llave de puerta me lo enviarán al carro de momento no quiero más llaves de puerta ¿qué más? ¿qué más había por aquí? trueno que no es muy buena la magia la verdad ventisca y el fire que creo que tenemos de todo eso en el este no vamos a stoptería mejorar esto si lo compramos me pegas fallaste y aquí es donde sí que nos podemos uno de cada de plata al fin y al cabo hierro ya no se utiliza acero se utiliza en muy pocos personajes y ya todo lo que tenemos nos queda es plata así que uno de plata para cada aunque arcos de plata creo que tengo tengo más arcos de plata que de que de acero vale nos quedamos por encima de los 20 de dinero está yo creo que está bien ¿no? lo que sé es que es que y como no sabemos lo que nos vamos a encontrar ahí dentro a lo mejor tenemos que sacar a todos los personajes escopetados de aquí que tampoco debería de sorprendernos mucho te voy a matar jefe buen rollo ¿verdad? que este me ha dado otra llave de puerta vale vale pues lo vamos a hacer diferente lo vamos a hacer muy diferente lo vamos a hacer muy diferente ¿por qué digo que lo vamos a hacer diferente? muy fácil lo vamos a hacer diferente porque lo que vamos a hacer es llevar a Marth al lugar tranquilo para que abra los cofres y este se venga para acá y mientras hacemos la batalla Marth vuelve otra vez hacia aquí porque al final tendrá que hablar con un personaje y con el otro damos por sentado que los dos de gran no nos van a atacar a las malas malas con Marth antes de abrir la puerta con Marth podemos guardar en el otro lado nos tocamos la mano aquí no guardamos todavía claro la cosa es que es este el que abre la puerta claro a las malas malas otra vez lo mismo hacemos de tope y ya está fijaos que aquí había un cofre abierto me acaba de dar cuenta libro secreto más dos de habilidad oh vale vale vamos vamos a esperarnos a ver tú te vienes para acá vale quitamos a este de aquí a ver que llegamos al punto de guardado por si acaso que la última vez que abrimos así nos llevamos un susto guardar ok gente aquí estamos de nuevo he fallado en el en el último ataque bueno no he fallado simplemente que bueno ahora os cuento lo que pasa básicamente a ver vamos a abrir a ver lo primero de todo voy a quitar este de aquí para evitarme problemas mayores en el en el futuro donde estamos a las veloces usar a ver os cuento en cuanto Chris abra la puerta con la llave vamos a encontrarnos a cinco unidades tres bárbaros y dos arqueros hasta ahí todo guay y luego nos vamos a encontrar a la reina a Sheena que es general lleva una armadura de esas tochas y a y a Sansón que es su guarda espaldas recordemos la historia vale la historia es que pues los soldados de Gra no quieren luchar vale no tienen ímpetu de lucha entonces para poder reclutar a los personajes tenemos que reclutarlos poco a poco de hecho Marth tiene que hablar con Sheena y entonces Sheena puede hablar con Sansón para que para que se convenzan los dos y los tres personajes se vengan con nosotros luego Marth toma el el asiento toma el trono y mapa terminado bien de puta madre y luego dentro comparado con todo lo que hay aquí hay dos arqueros y tres bárbaros los bárbaros van a venir a tanquear la puerta nosotros tenemos un bárbaro mucho más tocho en la puerta no hay ningún problema si ponemos a alguien aquí en estos dos huecos de acuerdo nos van a atacar a través del muro lo cual es imposible porque es una pared hasta arriba si no podemos volar con las unidades voladoras no pueden pasar las flechas no tiene puto sentido pero sigue sucediendo no pasa nada vale lo acepto no tiene sentido pero lo acepto eh cual es la cosa que no de verdad no se como lo voy a solucionar ahora mismo no se me ocurre ninguna forma de poder a ver si se me ocurre una forma a ver si se me ocurre una forma si si se me ocurre una forma pero es que es desperdiciar un objeto tan importante en el juego que me toca los cojones la cosa es que Sanson ataca vale no se le ve ahora mismo bueno da igual voy a abrir la puerta que se vea bien esto y lo puedo explicar con un poco más de normalidad este es Sanson de acuerdo y Sanson es gilipollas de acuerdo Sanson tiene 8 de movimiento mientras que el otro tiene 7 que es lo que sucede que nos pongamos donde nos pongamos con con Mars Sanson va a venir y nos va a golpear punto va a venir y nos va a golpear porque si vale podemos yo he fallado porque no sabía que se iba a mover este tío yo pensaba que iba a ser como los demás de Gra habían visto que no los hemos atacado no se van a poner agresivos con nosotros como los hemos salvado a todos y estos dos se van a venir para nuestro equipo no se van a poner no se van a poner agresivos o sea me cargo a estos 5 estos 5 si son de del ejército a Canello pero estos dos son de Gra estos no nos van a atacar bueno pues el último arquero se ha venido para acá no he querido matarlo a través del muro se ha venido para acá y si veis el alcance hemos puesto creo que ha sido a la sanadora a Marisa le hemos puesto aquí estaba aquí el arquero o sea lo hemos puesto aquí le hemos lanzado una bola de fuego pum pum le hemos matado ganamos experiencia tal vez que de repente ha venido el tío no se que ha dicho no se que por el orgullo de Gra no se que bam y me ha pegado con la puta hacha de plata me ha pegado dos golpetados que me ha dejado temblando y me ha matado pero es que el problema es que el tiene 7 y yo tengo 8 vale y de hecho ni siquiera sabemos cuánto tiene el movimiento de este cuál es la historia pase lo que pase por muy cerca que se ponga Marth Marth no o sea Marth no llega Marth cuánto tiene movimiento 7 o 9 creo que tiene 9 tiene 9 tiene 1 de movimiento más pero cuál es la historia que nos pongamos donde nos pongamos no llegamos a hablar con ella entonces da igual lo que hagamos que nunca vamos a llegar hasta aquí de acuerdo es más la cosa es que nos tenemos que cobrar una hostia de este tío si no son 2 vale que podemos hacer para salvar el problema utilizar el teletransporte nos acercamos teletransportamos a Marth hasta hasta Shina Shina habla con o sea Marth habla con Shina Shina habla con Samson esos se vienen para nuestro equipo y estos no son problema pero es gastar una unidad de teletransporte que no lo sé es que me parecen tan importantes lo de teletransporte porque al final del juego nos pueden venir tan bien tan bien para poder hacer para evitar refuerzos muy masivos y tal que por cierto hablando de refuerzos van a venir 3 dragones aquí me parece tan importante que me da rabia tener que hacer esto ahora es posible que Marth aguante la hostia del tío porque este tiene 18 de velocidad mucha velocidad veo yo ahí y este tiene 16 más 2 18 o sea sería una hostia contra una hostia pues más te vale que tengas tu cuerpo para aguantar una hostia de este si tiene yo creo que no es muerte en ninguno de los casos pero bueno a ver vamos a colocar a este aquí con la espada de trueno equipada por las risas y luego ponemos a este a ver si suena la flauta objetos con el arco asesino y esperamos y los demás no se mueven bueno este por ejemplo lo podemos traer para acá pero bueno da igual nada esto es nada estos no tienen historias por norma general el del martillo falla los otros dos llevan hachas de plata que si golpean por hablar si tienen un 50% un 56 52 por ciento de probabilidad de golpear antes me ha subido no me ha subido la defensa pero me ha subido la velocidad y la suerte veis veis que hijos de puta saque al crítico saque al crítico maricón este la vuelta tendría que ser un golpe doble esperaba hacerte más daño no te voy a engañar este viene para acá ahí vienen los arqueros vale o sea viven los dragones no los arqueros creo que aquí estamos a salvo de los golpes si estamos a salvo de los golpes era más allá del lo había calculado más allá del soldado este que a ver que lo podemos matar con lo que nos salga de las narices luego catarina utiliza su bastón para curar a zomas tú ven aquí lo primero de todo es que tú te vayas a la mierda un rato y quitamos muy poca vida a este tío ok mayor destreza en espadas ya la tenemos a tope ahora podemos atacar que la probabilidad de crítico es muy alta entonces si le enganchamos le quitamos la tos nada no quiere salir no me matará no antes me ha quitado 12 no me matará es que ya como me espero cualquier cosa de este de este nivel ahí va el crítico no me hace falta pero bueno nos vamos calmando no nos pongamos nerviositos a ver vamos a no hacer el tonto vale que no que no por si acaso atacamos con el arco de plata ya total vale y ahora aquí con los arcos ojo eh ojo que la liamos que la liamos No. Bueno, pues hasta aquí Todo lo que pueden hacer estos personajes Ahora es, si quiero desperdiciar Un ataque O sea, un teletransporte O no No hay más, no hay más historia Si lo quiero desperdiciar o no Que me toca los cojones Que os lo digo, en serio, que me toca Me toca la moral lo que no está en los escritos ¿Veis como no llegamos? Que no, coño, que atacar, no? Al final me cargo alguno, ya verás Esto es por ganar experiencia A costas de usos de cura A la mierda, venga, a ver qué pasa Aquí Sé que Gran no puede prevalecer Pero Sina merece algo mejor que esto Y viene el tío Y me pego una hostia Y yo, pum Y le pego una hostia Pues ya está Anda que eres más tonto que mis huevos Ven aquí A ver si tú eres más razonable A Princesa Sina Gracias a Dios Es bueno ver que estás bien Seamos claros No tengo rencor hacia el reino de Gra Mataron a mi padre Traicionaron a mi tal Secuestraron a mi hermana Pero no te os guardo rencor Nuestros reinos fueron una vez Uno Me dolió vernos ir por caminos separados en la última guerra Princesa Sina Me gustaría que lo volviéramos a intentar No deseo luchar contra Gra Príncipe Marth Me sorprendió saber que no habías puesto un dedo sobre mis soldados que oían Ahí está Te sorprendió Pero aún así Mandaste a tu perrito faldero a que me zumbara Puede que seas la segunda venida del rey Henry Te creo Si no es mucho pedir Por favor acepte a la gente de Gra Como lo haría con los de Altea Te confío todo mi país a ti Príncipe Marth Y yo me lavo las manos Ay señor Esperar Y ahora esta Esta que vaya Vaya Tormo Ojo que lo gracioso sería Que utilizáramos el icono de diosa ahora mismo Y no podríamos El tío me vuelva a pegar Ahora hablamos con Samson Bueno Sina Supongo que mi trabajo terminó Samson ¿Te vas? No creo que me necesites Después de todo el príncipe te protegerá de aquí en adelante No te vayas por favor No te vayas ¿A qué? ¿Por qué me haces quedarme? No me digas que tú Bueno como sea Si aún me necesitas entonces no iré a ningún lado Donde quiera que vayas te protegeré ¿Estás de acuerdo? Si Vamos muy bien Ya podemos Es que Dos puntos de suerte A ver si dos puntos de suerte Venga que si Y ya está Adar de Cerengrá Completado Milord seguir luchando así no tiene sentido Todo lo que estamos logrando es comprarle a Hardin más tiempo Pienso lo mismo Si continuamos así se derramará más sangre por nada Chris ¿Tienes algún tipo de plan? Según nuestra información la fuerza principal del enemigo se concentra a lo largo del camino Me pregunto si podemos evitar esa ruta pasando por los montes Tendríamos que cruzar el paso a Adria Pero los picos empinados serían peligrosos para nuestro ejército Es verdad Y me temo que el enemigo puede haber preparado una emboscada Nuestra valentía sería nuestra ruina Pero es la ruta más rápida posible Si pudiéramos atravesarla estaríamos a poca distancia del palacio Estoy preparado para el peligro Claro porque te cubren todos los demás Nos las arreglamos para conquistar el camino de Anri Comparado con eso Lleguen Chris Podemos superar este desafío En marcha Ahí está el tío Y este Frost Parece que finalmente los alcancé ¿Y tú eres? Mi nombre es Frost Soy un sacerdote de Medonia Mira esta vez lo han escrito bien Medonia en vez de Macedonia Cuando Medonia fue tomada por esos rebeldes Vinieron y salvaron a nuestro país Gracias a eso mi familia está a salvo He venido para devolverles el favor Ya veo Pero no ha pasado algo de tiempo Desde que el príncipe Mars liberó Medonia Tu ejército marchó a gran velocidad Y este viejo no pudo seguir el ritmo Eventualmente los perdí de vista Pero luego escuché que Mars también había liberado a Altea Y finalmente logré alcanzarles aquí En Gra O sea que este señor Pues con este no contaba yo Estoy viejo Pero aún puedo luchar Por favor Permítame unirme a ustedes O sea Un mago más ¿No? Muy bien Batalla del paso Con el objetivo de evitar batallas innecesarias El ejército Alteo Decidió cruzar la cortillera central Que un gran ejército consideraría intransitable Si atraviesan el paso de Adria Llegarían directamente al palacio Deprisa No dejemos que el enemigo nos vea Debemos ir directamente Orando por el éxito Mars y los demás caminaron por el estrecho paso del monte Sin embargo Sin embargo a pesar de sus oraciones Fueron atacados por un enemigo inesperado en el paso La fuerza de élite del norte del reino de Aurelis Que se había trasladado al sur para ayudar a Canella La guardia Wolf Tiene sentido que Wolf Uno de los personajes El personaje más roto del primer juego Aparezca aquí Y ahora Recordemos que Wolf apareció en el primer juego En el Shadow Dragon Bueno, a ver Junto con la aparición de Nina Y con la aparición de Hardin Nina se quedaba en el castillo Mientras que Hardin Wolf Y creo que eran tres más Eran cinco Me acuerdo que el mapa era Nosotros empezábamos en una esquina Y ellos empezaban prácticamente bajo el fuego enemigo Que era en un paso también bastante estrechito A lo mejor es el mismo mapa Entonces aparecían cinco enemigos O sea, cinco aliados Que estaba Hardin, Wolf y tres más Había otro jinete Con arco Y los otros eran jinetes con lanzas o con espadas Era todo, eran jinetes Aparecían en ese momento Y claro Wolf y todos los demás Estaban a las órdenes de Hardin Y a las órdenes de Nina Ahora es normal que Wolf No haya aparecido Ah, me quiere unir con Marth Wolf Tiene que ser un enemigo Lógicamente Era los soldados más cercanos La guardia de élite De Hardin Así que pues son leales a Hardin Hasta el final Así que ahora Aparece la guardia Wolf Chris Si podemos superar este paso Estaremos a las puertas de Akanella Solo aguanta un poco más Sí, mi lord A pesar de todas las probabilidades Hemos superado el camino de Anre Y recuperamos a Altea Las batallas que enfrentamos hasta ahora Han sido muy difíciles Y en esas batallas Es gracias a nuestros amigos Que nuestro país es libre No puedo evitar pensar en los caídos Bueno Se ha hecho lo que se ha podido Para que huieran pocos No jodamos, eh Quiero ser más fuerte por ellos Desde ahora Vivamos para que nadie vuelva a caer No es el mismo ¡Hola, chaval! ¿Pero esto qué es? Esto es carne de perro O sea, fijaos Nuestro objetivo está a la derecha Tenemos 300 300 no Pero ya me veis O sea, tenemos A el ejército de Akanella Y al ejército de Aurelis En el paso Tenemos Dos Flancos Solamente Lo único que podemos hacer Es irnos Todo lo más a la izquierda Que podamos Y que vayan viniendo Poco a poco O irnos para arriba Y hacer la batalla Cara de perro Con lo cual Saldríamos perdiendo Por todas Todas Todo depende Si los de la derecha Se mueven o no Vaya un percal este Vaya un percalito este Son 13 Y 11 Son 24 unidades Contra 12 nuestras Ahí va Y habrá que ver Qué unidades son Que esa también tiene otra Pero bueno Vamos a dejar aquí por hoy Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero Que os esté gustando esta partida A Fire Emblem New Mystery of the Emblem Y si queréis Pues ya sabéis Nos vemos en el paso Un saludo